de Felipe Pedrel o Manuel de Falle. ¿Quiere decir esto que el flamenco sea un arte oriental? Pues no, sino quiere decir que durante muchos siglos las diferentes culturas que compartieron con nosotros en el sur más occidental de Europa dejaron pozos de esa manera de interpretar o de ese orientalismo. Como también afirma Faustino Núñez, es posible que las culturas desaparezcan físicamente, pero la conciencia musical pervive. No es de extrañar, por tanto, que cuando el flamenco daba sus primeros pasos en los teatros o café cantante, que aspiraba a tener su espíritu propio frente a otras modas musicales, nos encontramos con un curiosísimo anuncio en la prensa de la época. Fue publicada por el diario gaditano El Comercio un 28 de julio de 1864 y fue rescatada por el propio Faustino. En el Teatro Circo Gaditano, el viernes 29, tendrá efecto en este teatro una escogida y variada función a beneficio del cantador Don Silverio Franconetti, en el que cantará él mismo a la guitarra varias canciones y atención de su brillante repertorio oriental. Así fue anunciado uno de los primeros cantadores del flamenco, que iba a hacer el 28 de julio del 64 de 1800 un repertorio oriental. Esto se explica brevemente porque cuando el flamenco sube por primera vez a los escenarios, tiene que competir fundamentalmente, y después lo ampliaremos, con algunas modas extranjeras que se habían impuesto en el país, principalmente por los borbones, que para ellos la cultura tenía que ser la ópera italiana y la danza francesa. Justamente cuando lo español estaba triunfando en todos los teatros de España, en España se privilegia la ópera italiana y se privilegia el baile francés. Con lo cual los flamencos, a modo de respuesta o para sobrevivir o para marcar distancias con esas modas, crean un lenguaje musical que es como si dijéramos un nacionalismo musical que al hundir sus raíces buscan sus señas más significativas. Y ellos creyeron, efectivamente, que cuanto más oriental sonara el flamenco, más se distanciaba de aquellas modas que eran impuestas desde la corte. Esto dicho muy a grosomodo, porque si tuviéramos que profundizar, no tuviéramos que llegar aquí varios días. Esto por una parte. Por otra parte nos vamos a encontrar con la pervivencia en España de modas teatrales, cantos y bailes populares. Siguiendo a los profesores, María Teresa de la Peña y José Luis Navarro, vamos a ir viendo cómo los arraigados cantos y bailes del país se fueron convirtiendo en otra cosa. Lo que comienza siendo una manifestación popular y colectiva de danzas regionales se va a ir individualizando y moldeando con el tiempo. No hay que desdeñar, por tanto, la increíble fuente para el flamenco que ha sido el folclore nacional español y el folclore regional andaluz, especialmente, que después se va a traducir en la escuela bolera. En efecto, en los siglos XVII y XVIII, se van a multiplicar en toda España y fundamentalmente en Andalucía las fiestas de carácter colectivo, ya fuera de corte religioso o de corte profano. Y va a ser el baile, con sus acompañamientos y cantos, el principal motivo de participación. Unas manifestaciones en las que encontramos abundantes referencias a los bailes que se practicaban por la sociedad de la época. Los antiguos pasos, conocidos como el canario, la capona, el polvillo, la chacona, el escarramán, la zarabanda o el villano, entre otros, van a evolucionar o ceder su paso a bailes más fijados a finales de 1700, como el fandango. Y el fandango, hay que subrayarlo, se vino a popularizar, salvando las distancias, y es para que ustedes lo entiendan brevemente, como si habláramos actualmente de la sevillana. Pues en todas las fiestas, en todas las romerías, en todos los patios de vecinos, pues se bailaba el fandango. Y ese fandango, con un ritmo ternario 3x4, va a ser fundamental como baile y canto en las primeras evoluciones del arte flamenco. Ya conocida a fondo esta tradición española y andaluza de bailar en las fiestas populares, fue poco a poco matizándose hasta llegar a la escuela bolera, tan decisiva en la configuración del baile flamenco. Y la historia nos dice que coincidiendo con el traslado de las cortes españolas a Cádiz, la mayoría de los maestros de la escuela clásica del baile español se van a trasladar a ciudades como Málaga, Sevilla, Jerez y Cádiz principalmente. En una época que se define todo el carácter del baile andaluz en el clásico español. Es decir, que el flamenco también bebe en las fuentes y mucho de la escuela del baile clásico español y sobre todo de la escuela bolera, que es bastante importante, por no decir fundamentalmente, en el baile y cante del fandango. El fandango es una manifestación cultural folclórica que prácticamente cada pueblo de Andalucía tiene su propio fandango hasta llegar a cristalizarse en elementos flamencos propiamente dichos. ¿Y cómo se hizo? Pues principalmente, y es este otro brochazo al cuadro, por la llegada de lo colectivo a lo individual. Podríamos decir, musicológicamente hablando, que el flamenco o los primeros frutos definidos del flamenco comienzan cuando de esa panda de verdiales o grupo de fandango surge una voz privilegiada y empieza a interpretar individualmente. Con el consiguiente retraso del ritmo, ya no es un ritmo muy persistente o folclórico, sino que el ritmo se amortigua y el intérprete no canta o no interpreta aquello que es propio del pueblo, que buena es la patrona del pueblo o que bien nos ha ido en la recogida de la aceituna, sino empieza a cantar en primera persona. Esto que me está pasando, esto es lo que estoy cantando. Y esa es una de las primeras piedras de toque del flamenco como fruto definido independiente. También tendríamos que hablar de otro gran brochazo en ese cuadro que es Los cantes del campesinado andaluz, que a veces no se le ha tenido muy en cuenta, pero gracias a un importante trabajo de los hermanos Antonio y David Hurtado Torres, titulado La voz de la tierra, ellos que son músicos, han sacado una serie de conclusiones importantes, entre ellas una que se nos antoja fundamental. Los cantos de los campesinos andaluces, tan denostados como parte de una rama menor sin trascendencia en el flamenco, tienen las mismas estructuras y características musicales que el resto de las tonas flamencas. Incluso podrían haberse haber dado origen a alguna de ellas una vez que el cantador se profesionaliza. Los hermanos Hurtados dicen que si se observan las clasificaciones de los cantes, aparecen como más antiguos o puros los que están considerados como cantes matrices, a partir de los cuales surgen los demás. En ellas figura el grupo de la llamada tonaz, que a su vez se divide en tona propiamente dicha martinete, carcelera y debla. Esto quiere decir que junto a ellos los cantes de los campesinos andaluces constituyen y por ende españoles por extensión un cuerpo musical de primer orden y deben poseer por derecho propio el calificativo de cantes matrices. Son cantes que como hemos dicho comparten las mismas estructuras que los más primitivos cantes flamencos. Por tanto, una parte de ese imaginario cuadro que estamos pintando tiene o fue escrito por los campesinos de nuestra Andalucía. y la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo